¿Qué tal amigos de Peloteros Ecuador? Los saludo con mucho gusto Alberto Ávalos, reportero de Grupo Multimedios y Milenio, con toda la actualidad de los rojinegros del Atlas acá en México y la noticia del fichaje del delantero Facundo Barceló por el MLEC de aquel país. Les comento rapidísimo, Facundo estuvo cerca de un año con un préstamo en opción a compra con los rojinegros, sin embargo la directiva de Grupo Orlegui optó por no hacer válida la opción de compra. ¿Para qué pasa? Bueno, el equipo actualmente se encuentra en una reestructuración, por lo que optaron a hacer una inversión diferente a la que representaba el delantero uruguayo en la persona del atacante chileno Ignacio Geraldino. Facundo Barceló llegó, como ya les comentaba el año anterior a los zorros, marcó cerca de 10 goles por liga y además fue un préstamo cercano a los 300 mil dólares. Su carta estaba tasada en un millón de dólares y sus derechos pertenecen al defensa y justicia de Argentina, no a los rojinegros como se ha estado rumorando. Así que el trámite que hizo el MLEC de Ecuador fue directamente con el equipo argentino. Facundo, entre sus características, bueno, puede jugar como centro delantero e incluso por detrás como un falso 9 que le llaman en la actualidad y es un delantero con mucha garra, como ya les mencionaba, si bien no tuvo mucha actividad con los rojinegros del Atlas, sobre todo en la segunda parte del año fue debido a decisiones técnicas. No obstante, Facundo se ganó el puesto titular en los últimos encuentros y acabó siendo el goleador de los rojinegros del Atlas. En el primer semestre le fue muy bien, llegó a tambor batiente, también marcó algunos goles, pero por temas de lesiones fue perdiendo la regularidad y por ende la titularidad. Así que si se engancha el delantero uruguayo, puede el MLEC tener un futbolista por demás interesante entre sus filas. Compañeros, el reporte con Facundo Barceló, los rojinegros del Atlas y este fichaje por el MLEC. Un saludo desde México y muy buenas tardes.